Atención, Gianfranco Porras nos informa cómo se viene registrando justamente ese paro de transporte en la capital de nuestro país. Gianfranco, ¿cómo está? Buenos días, te escuchamos. Bueno compañero, muchas gracias por el pase. Nos encontramos en vivo desde el distrito de Chorrillos en la ciudad de Lima. Para informar que el tráfico se viene dando con regularidad. Ni muchos ni pocos carros están transitando por esta zona, por esta avenida que es la principal en el distrito. Y también podemos observar que no hay una cantidad aglomerada de pasajeros esperando por su bus. Lo que sí, la información que nos ha llegado es que el mercado que tenemos a nuestras espaldas, que es el mercado kiwi, uno de los más grandes e importantes del distrito, no va a abrir sus puertas al público el día de hoy. Decisión gerencial, evidentemente una muestra de solidaridad para los transportistas que el día de hoy están saliendo a marchar. Vamos a ver si podemos sacar las declaraciones de algún pasajero, algún transeúnte. ¿Qué tal señora? Buenos días, nos encontramos en vivo para Sol TV. Si me puede responder, por favor. ¿Cómo le está afectando el paro del día de hoy? ¿Encuentra, no encuentra carro? No hay carro, señor. ¿Desde qué hora está esperando acá? Ya tengo 20 minutos, señora, no llega mi carro. ¿Hacia dónde se dirige? A Catupa nomás, pero no vienen. ¿Cómo afecta de una u otra manera el paro? ¿Acá en el mercado kiwi no va a abrir el día de hoy? Está todo cerrado. Me parece que está fuerte la aguina. ¿Cómo afecta la situación, la economía del país? Sí, de todas maneras. Pero también está bien que se quejen porque no hace nada la presidenta. Estamos de peor, estamos mal, mal. Bien, aquí podemos escuchar una de las declaraciones de los pasajeros que se encuentran esperando, como dijo la señora, más de 20 minutos para trasladarse incluso aquí dentro del distrito. Esta es la información que manejamos. Regresamos a Estudios Centrales. Compañeros, Sol TV, siempre primeros en información regional.